¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy RainHandedDude Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo video de No Trailer Reacción Porque hay que tener en cuenta que esto fue un banner que se estrenó originalmente En el tiempo que yo no tuve PC originalmente Según recordarán Entre principios de diciembre del año pasado Yo no tuve PC en gran parte del mes de diciembre Yo conseguí la... Recuperé mi PC originalmente para finales de diciembre Respectivamente Gente, osea ya casi para las fechas de... De casi navidad y fin de año Y el único, por así decirlo, Trailer Reacción que hice fue... El de Freya Directamente Pero después hice un nuevo Trailer Reacción originalmente de la Lilina La Legendaria Así que bueno Este es... Esto va a ser para ser exacto los dos Trailer Reacción Reacción Porque si, me toca hacer el Trailer Reacción Correspondiente Al LL A cosa Lo que viene siendo principios del libro 3 Y respectivamente El banner de navidad Así que esto será un video Este será el primer video que voy a... Al decir Y después hago... Y publico el segundo Respectivamente El... El segundo lo dejaré originalmente para mañana Pero el primero Toca obviamente Hoy También tengo que hacer lo mismo con Dragalia 2 Con el... Banner que se hizo... En las fechas navidad El... El Galop Dragalia El Galop Dragalia El Galop Dragalia El día respectivamente Y... El... Y el... Y el de... El de... El... M... Directamente porque ya... Ya hice el evento, pero no hice el banner de save, así que me voy a poner al día porque tengo contenido, porque actualmente, uno, tengo que publicar ese contenido, y dos, tengo también que hacer nuevos videos respectivamente, así que sin más que decir, dejémonos de hablar y vámonos al lío, respectivamente. Así que, ¿saben cómo funciona esto? La primera parte me quedo callado y el resto del video, ya después empiezo a analizar las unidades, las estas y los personajes que fueron agregaros respectivamente. ¡Galalaus! 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 ¡Galalaus protocolo! ¡Galalausultan! I was a servant of the people at Grado's Imperial Temple I'm Regan, who are you? No, let me start again I am Regan, it's an honor to make your acquaintance Yeah! I won't lose This is it for you ... ... ... Primero empezamos explicando esto, el banner con el cual empezaron en el libro 5 fue un banner dedicado a Sacred Stone Los personajes que fueron introducidos fueron Dulce, Selena, Natasha, Noel y Kajan Tres generales de los grados, un Kosa, dos personajes que sirven a los grados y respectivamente un personaje nuevo en el LoL de Hiro, Reggie El personaje de Kosa del Nord fue originalmente dado de recompensa gratuita para toda la gente que hiciera las misiones respectivas Vas de Login Bonus en el periodo de Diciembre Ya el personaje está originalmente para invocar en la piscina respectiva, pero tiene una build similar a lo que viene siendo el caso de nuestra querida y no menos importante cosa Ileana, o sea, igual que Ileana tiene el Zorro Rubí Tomo que tiene Hubert, pero en realidad es a 4 estrellas y encima de eso tiene el Mirror Impa Y de ese tenía el Kosa El Speed Play, respectivamente, eso era en el caso de Narn Por otro lado, Kajan tenía la misma arma que Sumia, que la enemy face gana más 6 en ataque Tiene Gars y tiene lo que viene siendo Aura Dragón y Kosa Y Defensa Apart Directamente, ese era el Z que incluía Kajan originalmente Cuando salía Pero bueno, vamos a repetir y a tener en cuenta los personajes Fruapart O la Turbarina, respectivamente Ese era el título de Selena Respectivamente En comparación a su versión Seasonal, la cual salió originalmente en verano del año pasado Esta Selena tiene a su actriz de voz es Julie Ann Taylor y su altista fue Grasa Chica Es una unidad originalmente de Tomo Azul y Horsemble Originalmente hay que ser sincero Hace competición con Reinhardt y con varias unidades del Tomo Azul Pero Selena tiene una singularidad que no tienen ese tipo de unidades respectivamente Y la singularidad de Selena es que Selena tiene el Tomo de las Tormentas Esto hace una referencia al hechizo que ella por lo general suele tener en el Kosa cuando te enfrentas a ella Si te enfrentas a ella originalmente en su juego base Te harás cuenta que Selena tiene dos tipos de hechizos El primero, el Fire Y el segundo es el Tomo de Voltis Un Tomo que, por así decirlo, te puede atacar a distancia desde el lugar donde se encuentra En Gira San Quirido va a representar ese Tomo en forma de un Tomo especial llamado el Tomo de las Tormentas El Tomo no solamente le otorga a ella 3 de SP Sino que cuando inicia el combate Si el adversario está a 75% de la vida Adquiere ataque y SP más 5 durante el combate Y encima de eso, cualquier habilidad que tenga Que impida que haga dobles está anulada directamente Incluso si el contrario tiene una habilidad como Warrior Fighter O cosas, o habilidades parecidas Que impiden que haga dobles no funcionan contra ella Tiene Rariot Attack and Rest Tiene Vida Muerte Y tiene Attack and Defense Bruce Tiene un buen set base El problema que tiene Selena es que, por ejemplo El Tomo de la Tormenta le sirve muy bien el Wind Spirit Y claro, el Netsune El Cosa Tanto la versión para unidades físicas Como la de unidades mágicas El defecto que tiene obviamente es que tiene muy poca defensa Igual que su versión Vanilla Tiene mucho ataque y SP Pero tiene muy poca defensa y resistencia respectivamente Pero eso se puede cambiar Obviamente si tú le das build Para incrementar esa resistencia Y volverla más tanque Eso sí, perderá algo de SP Pero a cambio de eso Ganará más resistencia Depende más como tú la buildeas directamente Ya que hay que ser sincero El Tomo de la Tormenta es bastante bueno Con la opción que yo mencioné de Wind Spirit Además La verdad es que Selena no es que tenga una pésima resistencia Si le quitas el Vida Muerte Directamente puede servir muy bien Bien con otros tipos de builds O habilidades específicas También hay que tener en cuenta Otro detalle que yo pude decir Ya que tengo a Selena y a Dulce respectivamente Es que Selena Respectivamente El Tomo de la Tormenta te puede servir bastante Cuando quieres matar enemigos sumamente complicados De un golpe respectivamente Porque yo tengo ahorita mi Selena Con lo típico Build de Arcoiris Lunar Y Wind Spirit Todavía sigo pensando en la C Pero tengan seguro que voy a Que Cuando salga una C Que me interese Realmente se la voy a poner Directamente a ella Ya porque Ahorita lo que yo estoy pensando Es ver como puedo sacarle El 100% del partido A la habilidad que tiene En su Tomo Y su Alma Respectivamente Porque el único defecto Que tiene Selena Es el hecho De que tiene poca defensa Y poca resistencia Porque En el factor del Speed Y ataque No le Le da Y le sobra Directamente Dulce La obsidiana El caso de Dulce Obviamente Que es Su actor de voces Es Christopher Saban Y su Altista Es Nishiki Arenku Que es Alguien nuevo Directamente en giras Es que Mucha gente se creó De que Dulce Fue una lanza De cosa Una lanza De caballería Porque hay muchos Pero hay que tener en cuenta Que Dulce Fue originalmente El maestro De Efraín Así que Era normal Que literalmente Fuera lanza De caballería Y no podían ponerle Ni de hacha Ni tampoco De espada Porque originalmente Dulce Le enseñó A Efraín A manejar la lanza Por lo tanto Es normal En comparación A otras unidades Lanceras Dulce Es lentísimo Pero eso No es un impedimento Originalmente Que sea lentísimo O sea Dulce Tiene mucho ataque Tiene muchísima defensa Y tiene mucha resistencia O sea Su mayor Su mayor fortaleza Originalmente Es la poca Es la poca speed Que tiene Pero A cambio de esa poca speed Tiene muy buenos Estar en la defensa Resistencia Y ataque Respectivamente Y se agrupa En el canal Trey ¿Por qué tú dices Que es tan bueno Que sea resistente? Si bien La wheelbase Su wheelbase Tiene un arma propio Llamada La lanza Deucidiana Que además De darle Más defensa Si no está Adjacente A ningún aliado Directamente Dulce Puede hacer Ataque de doble Garantizado Y encima de eso De baja el ataque Y la defensa Al contrario Tiene bonfire Tiene defensa En res solo Tiene lula Attack Andife Y rush Defensa En res En resumen Su wheel Entera Está Literalmente Hecha Para que No te preocupes Originalmente De speed Que no tienes speed Speed No importa Dulce Te hace doble Y encima de eso Puede tanquear Bastante bien Unidades Por físico Y mágico Algunas unidades A duras Pena Le pueden causar Mucho daño Pero Matarlo Matarlo Eso va a ser Eso es algo Complicado Te lo puedo yo Asegurar Matar a Dulce Originalmente Con su wheel Base Es bastante Complicado Porque Dulce Es una de las Lanzas de caballería Que puede resistir Más fácilmente Golpes de casi Cualquier unidad Y de hecho Se puede cargar A muchas Hachas De giros Sin ningún Problema Directamente Número Mente 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 I've still got it My name is Natasha I was a servant of the people Natasha Una Heller De infantería Su actriz de voz fue Maurius Price Y su artista Es Itomise El único problema Que yo le veo a Natasha Es que por ejemplo Cuando salió Natasha Literalmente Ella no tenía Arma propia O sea Fue cuando Es el Cosa Cuando salió Zara Que se introdujeron Los Healers De 5 estrellas Con armas propias Pero Cosa En detalle Lo único que tenía Era el bastón Absorber El bastón De ofrenda Luz celestial Y claro HP Y rest Y close No es mala Will El problema Es que Es la típica Will genérica Que le dan A todos Los healers Que no tienen Que literalmente Van a hacer Demod Directamente Que eso era Lo que mucha gente Le incomodaba Cuando veían A un healer O sea Que te dan Un healer Pero que Lo que te ofrece Dicho healer No es nada Del otro mundo Es algo Que por ejemplo A más de una Le daría Como un balde De agua fría Directamente Por el cosa Por la boca Original Que es la Will Directamente Y es que Hay que tener Ser sinceros Recientemente Y es lo único Lo que ha tirado Es que Cada unidad De Grand Hero Butter O de Tempest Tienen una Will Tan repetitiva Que hasta Aburre Literalmente Porque Claro Te dan Muchas unidades Con buenas Starline Pero sus Will Dan Asco Lo malas Que son Directamente Por lo tanto Hay que ser sincero Natasha Tenía buenos Star El problema Es así Es que No tenía Arma propia Y literalmente Tiene La típica Will Genérica Eso si No es lenta Y tiene muy buena Defensa y resistencia Natasha Mencia Pero El fatal De no tener Arma propia Te pega Bastante duro Y más Cuando tienes En cuenta Que hay Muchas unidades Bastante Buenas Directamente Por no decir Que literalmente Sara Es la primera Y única unidad Con bastón Propio Hoy en día Y para finalizar La unidad Que agregar Nueva Originalmente A partir Ya de este Libra Libra Nuevo Héroe Místico Se une El combate Megan Sheetman Y artista Kosaki Yusuke Creador De todos Los personajes En concreto De giros Ok Ya no hay más Interrupciones Ya he mencionado Que Reki Es la nueva Unidad Creada Originalmente Por Kosaki Yusuke Es Espada Infantería Arquetipo Que está Sobresaturado Pero No importa Y es de Ataque Y Astra Hay que mencionar Que Ya no era de extrañar Que se hiciera Una segunda fila Originalmente En Itel Rey Esta sería Más o menos Parecida A los héroes Legendarios Que salieron Originalmente Después que salieron Los míticos O sea Esta segunda fila De héroes Místicos Incluye a Reki Respectivamente Reki Nuestra nueva Héroida Mística De Astra De ataque Lo que hace Es que por ejemplo Si la tienes En Itel Race Te habilita Un slot Más Originalmente En ataque Llegando a manejar Un total máximo De Respectivamente Unos Cinco Digo Unos seis Slots Según recordarán Originalmente El mes pasado En agosto En enero Salió La primera Unidad Defensiva Por lo tanto En Itel Rey Defense No puedes manejar Un máximo De seis Unidades Sino Un máximo Respectivo De siete Excepto Que la séptima Unidad Siempre se moverá Último Después de que Las seis Unidades Hayan muerto O simplemente Una de ellas Hayan muerto O sea La séptima Se moverá Ya después De esto Pero en fin Sigamos Will de Reggie Reggie tiene Lo que viene siendo La The Lingus Baron Esta arma Le otorga Originalmente Más Master de Speed Y la habilidad Exclusiva de canto Actualmente En esta Nueva generación O sea En este En este Quinto año Se están introduciendo Muchas skills Respectivas Porque Esta primera De De Lingure Lo que hace es Permitir que el usuario Acceda a la habilidad De canto Que lo que hace canto Es Es que Es una skill Que voy a mencionar Respectivamente Durante el primer Efecto De la arma de reggae Además de otorgar canto Es Durante el primer Mero Al cuarto turno Respectivamente Mantiene activo La habilidad de canto Cuando la unidad Inicia ataque Gana ataque Y Speed Más 6 Y Durante El combate El primer golpe Se reduce En 30% La habilidad de canto La nueva habilidad Que introduce Reggie Lo que hace es Después del combate Que utiliza Una skill de asistencia Destruye En la estructura De Intelray Se puede volver A mover Un máximo De 3 espacios Que significa Esto Que si Reggie Por así decirlo Derrota A un enemigo Si Reggie Derrota Un enemigo Digo Hace asistencia O destruye En la estructura Directamente Se puede volver A mover Hacia atrás La única Prohibición Que tiene La skill De Reggie Es Que Solo funciona Una vez Por turno Y una vez Que has hecho Asistencia Después de eso No se puede Volver a activar Pero se puede Triggerar Con otras habilidades Como Galeford Respectivamente Y no se puede Hacer intercambiar Ninguna Mercy Una vez Que ya has Utilizado La habilidad De Reggie La otra habilidad Que posee Reggie Se llama Saint Sheryl Que es Que En el turno 1 Se carga Este especial Y que Ataque a Esta más débil Del contrario Incluyendo Unos 15 Extra Daño Tiene Sweet Sparrow Lol De Fe Spian De Fe Y Pani Small Habilidades Bastante buenas Pero Más orientadas A la ofensiva Que es El rol De Reggie Respectivamente Que Que como dije Antes Quiere Más 7 Originalmente Por el Sweet Sparrow 3 Y más 6 Originalmente Por el mismo Sweet Sparrow 3 Y su Viledad De su Arma Y Y ahí Venga Se muestra El especial Y después De eso Se activa El efecto De Campion Y retrocede Y bueno Ya a partir De aquí Ya dije El resto De cosas Que es El caso De Kaijan Y Respectivamente Del Null Son los personajes Que fueron Introducidos A partir De este libro Respectivo Inicio Del libro 5 Otros personajes Que han sido Introducidos En este libro 5 Ha sido Otto Koza Fadnir Que por así Decirlo Otto Una de las Armadas De Reggie Tiene también La misma Habilidad Canto Pero su Will Está más Orientado A la Defensa Tiene Mucho Ataque Y Mucha Defensa Pero No Tiene Mucha Spear Directamente En cuanto Fadnir Fadnir En comparación A Otto Es parecido A Reggie Tiene Todos los Estats Altísimos Ataque Ataque Defensa Y Spear Lo único Lo que si Tiene bajo Es la Resistencia Igual que Reggie Y encima De eso Eso Tiene Efecto De Gado Integrado En su Arma Esto Ha sido Todo Lo que Se ha Introducido Originalmente A principios Del libro Aunque Claro El caso De Fadnir Apareció En el Capítulo De la Semana Pas Del Mes Pasado Y Cosas Y Otto Fue Estrenado Junto Con Reggie En el Bismo Libro Así que Sin más Que decir Espero que Nos N